Yo soy Marta Miguel, tengo una web, tengo una tienda online en la que vende ilustraciones y médicos para niños. Y tengo la web funcionando desde hace un año, hice lo del formulario y ahí lo dejé. Porque MailChimp no me parece nada intuitivo, me pareció muy complicado, perdí mucho tiempo. Y bueno, contigo esto me ha parecido, pues que he visto realmente cómo se puede utilizar. Tenía muchos problemas, sobre todo con los formularios, la lista de desplegarles y todo eso. Y bueno, clasifica fenomenal, que ahora ya me puedo poner ahí al máximo.